Conociendo al artista Chicos, ¿se acuerdan de menudo? Me acuerdo a menudo Súbete a mi moto No, no, la continuo cantando porque nunca supe que continuaba Entonces cantaba lo que me parecía obvio Claro, yo siempre que me subía a mi moto Y recogía a una chica, decía Súbete a mi moto ¿Y la continuaba? No, ya se subía y me la llevaba Bien, papá Oiga, ¿qué tiene que ver este grupín? Bueno, vamos a conocer la historia Porque estos caballeros empezaron en 1977 Y obviamente, algo que llamó la atención De lo que hizo el productor Era que los chicos de menudo Tenían cláusulas muy diferentes a otros grupos Pues normalmente se hace un contrato Se llena de cláusulas O tenés que cumplir con ciertos requisitos ¿Sabés cuál era uno de los requisitos de menudo? ¿Cuál, cuál? Que no les crezca el vello facial Que no crezcan mucho De estatura ¿Y cómo sepan a ver lo que les dicen? Que cuando cumplan 15 años Evitar que les cambie la voz Y si son muy hombrecitos Fue del grupo Exactamente ¿Eso decía el contrato? Eso decía el contrato Y si cambiaban de voz Si le crecieron el vello facial Si crecían demasiado Entonces eran retirados del grupo Porque una de las cláusulas Precisamente hablaba de que Ellos se tenían que renovar constantemente Y este grupo Tenía que ser formado Por adolescentes Instructivamente Tenía que renovarse el grupo No importaba quién estaba Sin importar los años El grupo tenía que estar Conformado por adolescentes O sea que era una marca esto Menudo era una marca Era una marca Claro Bien, bien De ahí salió Ricky Martin, ¿no? De ahí salió Y Ricky Martin entró En la segunda tandada Y justamente cuando Ricky Martin entra Es cuando se despega Toda la menuditis O la menudomanía Como se conocía O la menuditis O la menudesis ¿Qué es, donso? Vamos a conocer la primera parte De la historia de Menudencia de menudo Claro será Claro será Menudo fue fundado por el productor Edgardo Díaz A finales de los años 1970 Mientras el éxito que tuvo Al manejar la grupación juvenil La pandilla De 1973 a 1976 Regresó a Puerto Rico Para formar un nuevo grupo Su idea era formar un grupo juvenil Cuyos miembros Se rotaran a medida que crecieran Para que el grupo Siempre estuviera integrado Por adolescentes Los miembros Abandonaban la grupación Si llegaban a los 16 años de edad Si cambiaban de voz Si les crecía El vello facial O si se volvían demasiado altos Ya no puedo concentrarme En el colegio La primera formación Incluyó a dos grupos de hermanos Ricky Meléndez Carlos y Oscar Meléndez Primo de Díaz Y Fernando Inepti Salaberry El nombre vino después de un incidente Durante su segundo ensayo Cuando la hermana de Díaz Entró a la casa en donde se encontraban Y desconcertada Al encontrar cinco jóvenes bailando Y cantando en el garaje Exclamó en voz alta Que mucho menudo hay aquí La frase pegó Y el grupo fue llamado Menudo En los próximos años Menudo recorrió Puerto Rico Presentándose en centros comerciales Fiestas patronales Y otros eventos En 1977 Lanzaron su primer álbum titulado Los fantasmas El éxito en la década de 1980 Fue entonces que se integró Charlie Masó En sustitución de René Farright Al grupo para grabar el álbum Por Amor Quiero Rock La Chispa de la Vida Por Amor La Fórmula Entre otras El grupo se volvió muy popular En toda América Latina Desde México hasta Argentina Incluyendo Brasil Un lugar difícil para el pop en español Grabaron canciones en portugués Inglés Cantonés Y filipino Probaron su arte en Europa Y llegaron a cantar en italiano Participaron en infinidad de programas televisivos Comerciales Presentaciones E incluso talk shows Se convirtieron en la primera agrupación Joven y el boy band En tener un avión privado En 1983 Menudo firmó un multimillonario contrato Por seis años Con RCA Internacional Su base de fans en América Creció Especialmente entre los jóvenes Como la evidencia Menudo Oña de C En 1984 Johnny Lozada Fue sustituido por Robbie Rosa Ahora conocido como Robbie Drago Rosa Quien nació en Nueva York Estados Unidos Con Robbie Menudo lanzó Su primer álbum en inglés Reaching Out Que presentó el tema Like a Canoval Vivo soñando contigo Mi amor Sigo llorando Si escucho Tu nombre Enhorabuena Oiga, es el último menudo medio raro, ¿no? Tres, cuatro viejotes No dejaron crecer Casi nada ¿No ves? Hubo uno de los integrantes Que estuvo durante siete años Que fue el que más duro Que pertenecía a la banda original Porque justamente seguía cumpliendo Con los requisitos No había No había ¿Verdad? Yo me quedé sorprendido con la historia De verdad que no sabía tantos datos Que bueno Oiga, el primer grupo Había un privado Señor Y ya cuando empezaron a Existir experiencias Y ya cuando empezaron a crecer A pesar de que iban cambiando Ya por tres En tres oportunidades A los personajes Cuando llegó la época De los noventa Se trató de reemplazar A dos de sus integrantes Porque los encontraron En estados críticos Saliendo de un concierto Y además Composición de drogas Entonces Ya la controversia Que ya manchó Digamos el grupo Y además Miles de comentarios De que ya se hablaban Que surgieron a raíz de eso Sobre el maltrato emocional El maltrato crítico Que sufrían Este incumplimiento De contrato Y ciertas cosas Y ya de ahí El productor intentó Mover sus dichas Y cambiar Por chicos Extranjeros Puso un español Puso un venezolano Puso al este Al oeste Y al final No funcionó Ahí fue donde entró Robby Racco Rosa Que es un artista Que a mí me encanta New Yorkino Que canta en inglés ¿No es cierto? Y ahí fue Donde hace La primera sesión En inglés No me encanta Te cuento que Él apareció En la época Donde menudo Empezó con su Fase rockera Que ahí igual No tuvieron mucho 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 Habrán sido muy famosos Que hacen las canciones Arrima Tintro Que si Habrán sido muy famosos Habrán cantado muy bien Han tenido éxitos Pero gracias a Dios Que la música cambió Oye, ¿cómo fue? Imagínate tu auto Venga, chiquitita No, pues no va Ay, hermoso Chiquitita No, no, no Claro, pues te imaginas Chiquitita Dime por qué No, no Pero bien, bien, bien Bien por ellos Y qué bien Que hayan crecido tanto Y sean tan famosos Hasta lo que fueran Benudo Benudo en 1987 Inició su etapa rockera Muy controvertible Y no tan exitosa Como sus anteriores En 1990 La popularidad de Benudo Descindió Tras el lanzamiento del álbum No me corten el pelo Donde sus miembros Sergi y Rubén Fueron arrestados Por posesión de drogas Al regreso de una presentación Del grupo Ambos integrantes Fueron despedidos Y sustituidos Por dos extranjeros Entre ellos El actor venezolano Jonathan Montenegro Para 1991 Y 1999 Se trató de reanimar El concepto Con integrantes internacionales Pero no consiguió La misma cantidad de apoyo Que se había visto Durante los 80 A pesar de esto Los nuevos integrantes Abel Palamantes Andrés Blasquez Alexis Grullón Yashel Ruiz Junto a Adrián Olivares Continuaron cosechando éxitos En 1998 Los integrantes Ray, René, Charlie, Johnny, Miguel Y Ricky Meléndez Se reunieron para hacer el concierto 15 años después Se presentaron con el nombre del reencuentro E interpretaron canciones como A volar Claridad Quiero ser Cambiaré las filas Súbete a mi moto Entre otras En 1997 El creador y productor de Menudo Edgardo Díaz Vendió los derechos de Menudo A una compañía en Panamá Después del lanzamiento Y promoción del álbum Tiempo de Amar En 1996 Y el resto de la línea Fue formado MDO Bajo la dirección y producción de Díaz En enero del 2005 Se anunció que MDO Volvería con nuevos miembros Finalmente en el 2008 La banda regresó Con un aspecto más maduro El nuevo Menudo En el 2009 tuvieron un gran video En dos versiones titulado LAS En el cual aparece La gran actriz Modelo y cantante estadounidense Victoria Justice La cual llamó mucho La atención del público Hacia el video El nuevo Menudo El nuevo Menudo En hora.